En el uso de la palabra, último orador, revisen el BPN, el diputado José Luis Gioja. Bueno, muchas gracias, presidente. Gracias por el privilegio de ser el último. La verdad que llevamos nueve horas, perdón, 19 horas casi de discusión y sabe, presidente, que he discutido, este es el noveno presupuesto que discuto en esta Cámara, la Cámara de Diputados, como diputado representando a una provincia del país, la más linda de todas, que es San Juan. Además, seis años lo he discutido en el Senado de la Nación y créame que este debe ser el presupuesto más discutido, por lo menos de los que yo he participado, y la verdad que son muchos. Este presupuesto tiene que haber pasado más de 100 oradores seguros, cuando digo más de 100 oradores, digo más de 100 diputados que expresaron cada uno lo que quiso y lo que pensaba de este presupuesto. Proyecto que, por gestión del presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, permitió hacerle modificaciones y aceptar reclamos y reivindicaciones a las distintas provincias argentinas, y esa es la tarea que tenemos quienes representamos a nuestra provincia. Por lo cual quiero agradecer el trabajo paciente del diputado Heller en la tarea de presidir esta comisión. Y quiero resaltar ahí también los adelantos que mi provincia tuvo, las incorporaciones que mi provincia tuvo en la planilla anexa al artículo 88 de este proyecto, en donde hay obras de saneamiento, obras de rutas, especialmente viviendas, y especialmente, que es lo que más me interesa, nos interesa, es que está señalizado también la ruta 150 que termina en el túnel de Agua Negra, que es la obra emblemática para los sanjuaninos y para el centro del país, y creo la más estratégica de todas. Quiero decir, presidente, con esto, que se ha dicho todo, o casi todo, la verdad que no sé qué es lo que queda por decir, pero tenemos que reiterar que este presupuesto, como lo dijo el ministro Guzmán, que vino acá, que se prestó para que se lo indague, para que el diputado que quisiera le preguntara lo que quisiera. Me parece que es una de las pocas veces que un ministro se prestó a ese diálogo con mucha sinceridad, como es el ministro y como es, creo, el accionar de nuestro gobierno. Y quedó claro que este presupuesto es un programa de transición económica, sin ninguna duda que lo es, por el país que recibimos y por el país que tenemos. No podemos negar la crisis que vive la Argentina y el país que tenemos, la doble crisis que tiene la Argentina, el país que recibimos y el país que sobre eso que recibimos vino el problema del mundo, el de la pandemia, que multiplica por dos, por supuesto, la crisis de los argentinos. Esto se ha dicho muchas veces y cuando explicábamos esto de las dos pandemias, es solamente la primera como una consecuencia, porque no había virus ahí, y esto se dijo muchas veces, pero la consecuencia fue parecida. Y esa transición, presidente, ¿de dónde es y hacia dónde es? Esa transición va desde el altar de la especulación financiera, del endeudamiento, del ajuste fiscal que se practicó anteriormente a un modelo peronista, diría yo, que tiene que ver con promover la producción, el empleo y el trabajo. Por supuesto que hay un montón de cosas para definir y por supuesto que en ese montón de cosas es de lo cual han hablado quienes han hablado esta noche acá, que si no me equivoco, presidente, usted tiene el número, supera a los 100 oradores. Y me parece bien que se discuta, porque no tenemos nada para esconder, absolutamente nada para esconder. Es cierto que el infierno está lleno, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Tenemos todas las buenas intenciones y sabemos que el camino que estamos recorriendo es el que tiene que ver con poner de pie a la Argentina. Ponerla de pie con todos, con todos los que quieran participar en esta tarea. ¿Sabe qué, presidente? Cuando decimos poner de pie a la Argentina, reconocemos que estamos complicados, reconocemos que estamos atravesando la peor de las crisis, reconocemos definitivamente que para este país hoy este presupuesto es el presupuesto adecuado. Este presupuesto es equilibrado, este presupuesto es prudente, este presupuesto es federal, este es el presupuesto posible, este es el presupuesto que, insisto, sí es un programa de transición económica. Y por eso es que pedimos que se vote y que además esto sirva, ¿para qué? Para generar la confianza necesaria para precisamente juntos ir superando esta, la peor de las crisis que ha vivido la Argentina. No tengo duda que es de las peores. Quiero, presidente, para cerrar, decir que definitivamente, mire, recién escuchaba a unos diputados que nos criticaban porque hay represión, porque hay desalojo. Si usted ve hoy la tapa de los diarios Clarín y Nación, la tapa que la he visto por los medios digitales, en ambas tapas critican al gobernador Kicillof porque les va a dar un subsidio a quienes hoy están usurpando para precisamente solucionar el problema. Y del otro lado, nos acusan de que estamos promoviendo la toma de tierra. Ni una cosa ni la otra. Lo que estamos haciendo, presidente, es precisamente tratar de superar esta crisis que afecta a todos los argentinos. Hay que reconocer cada uno los errores que se cometieron. No puede ser que no tengamos en claro qué es lo que pasó del 2015 al 2019. No podemos ignorar, no podemos andar nombrando autores externos, filósofos externos, como ese autor, ya termino, presidente, como ese autor de los tres países que hay, o como Zéneca, que mencionaba un diputado. No, volvamos a nuestro querido Caureche y no caigamos en el manual de las onceras, porque ahí es donde se terminan las palabras y donde sigue el sufrimiento de nuestro pueblo. Para que todos, todos los que podamos y creamos que el que salió primero por la voluntad popular que tiene un programa de gobierno, tiene que marcar la cancha, acompañemos y saquemos a la Argentina del pozo y la pongamos de pie. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.